Música 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 Madu Genjiaka Madu Genjiaka muo Ibo nyene meyajisike Abyo nyena suyajisike Mandina lolo a kao Mandina lolo ibo Ibo bunine meyajisike Vine meyajisike Kaiwe mweta pasandola Kaiwe mweteji wofama Umibo lumeke lunuwa Umibo kamunaykuo Kamunayku wanya weltiyanunayku waw Oye nwue kwewe mwane no wan Oye nwue leko nwue mwane Ima ngu na sofia Ima ngu na shundi loso Oye nwue leko ya wamba Oye nwue leko ya wamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!